Esta región de Moquegua, bueno la pregunta es ¿Qué han hecho estos cuatro? Lamentablemente yo como difusor y luchador del turismo de mi amada Moquegua realmente podría decir que no se ha hecho nada, no se ha hecho nada, absolutamente nada Lo único que se puede rescatar es la puesta en valor de nuestra famosa zona arqueológica del Cerro Baúl Ya lo han puesto en valor, ahora ya están trabajando y creo que sí, es el punto más importante en el desarrollo turístico de la región Moquegua Pero en lo demás, lamentablemente es una pena no se han hecho las coordinaciones correspondientes para poder tener un flujo constante del desarrollo turístico en nuestra hermosa región de Moquegua tanto en Hilo, Mezcal Nieto y Sanchez Cerro No se ha podido terminar las carreteras a Seomate que es importante esta vía para llegar a Omate y a sus provincias y distritos Lamentablemente los geoglifos de Chen Chen siguen abandonados se están perdiendo las casas de los lindos mojinetes en el centro de la ciudad falta difusión Mira, hace poco ha sido el día de la batalla de Los Ángeles ha pasado despercibido, no ha habido nada de difusión es una batalla tan importante de los hijos que lucharon por el Perú y por nuestra Moquegua Claro, Marcos, también estamos en un año electoral y muchos candidatos prometen por ejemplo para construir edificios, en fin pero no habla del turismo, ¿qué opinión te deja esto? es una pena lamentable, como el turismo es una rama tan importante para el desarrollo de cualquier región porque se trata de identificar y sacar cara por lo que es una región un pueblo sin turismo, un pueblo que no habla de su tierra no significa nada ahora lo que nos está poniendo la luz del mundo es el presidente moquehuano que es Martín Vizcarra la primera dama de Moquegua, ¿no? que nos están sacando a la luz y ojalá que siga adelante, porque los turistas que siempre vienen me preguntan por él ¿qué hizo por Moquegua? yo tendría que decirles, ¿no? todas sus obras que hizo por Moquegua y en su tiempo lo hizo muy bien y eso, por eso yo digo que va a ser una buena gestión a nivel nacional claro, entonces la